Mirá, la verdad que un gran remate, un remate muy ágil de hoy. Hoy te diré que cuando estábamos calentando motores, ya casi habíamos terminado. 1.167 cabezas encerradas, un conjunto de novillitos de consumo espectacular. Hoy teníamos dos filas de ternero muy buena, con unos 500 de invernada, macho y hembra, una calidad de ternera livianita muy buena también, con muy buenos precios. Hoy se vieron reflejados para el consumo liviano, entre 43.50, 43.40, hasta 46.70 fue el máximo, para novillitos de 300 a 350 kilos. La segunda categoría, 350 a 400, con valores entre los 32 hasta 46, perdón, 43 hasta 46 pesos. Después la vaquillona, teníamos una ternera también muy buena, entre los 43 a 46.50 fue el máximo. Y después la vaca, hoy había una fila de vaca discreta buena, no fue lo que se destacó, con valores entre los 25 hasta 28 pesos, ya se está empezando a notar un poquito la falta de vaca gorda y por eso por ahí los precios máximos. Los toros entre 24 y 29 pesos. Bueno, el invernada muy bien, acompañando los valores del gordo, con valores entre los 42 hasta 49 pesos para terneros de 100, 150 kilos. Y de 150 a 200 kilos, por ahí con un poquito de sorpresa, que se vende un poquito más caro que ese ternero liviano, notando un poco la falta de pasto que hay en los campos hoy, con valores entre los 44 hasta 50 pesos. La verdad que un gran remate, con muy buena hacienda.